Muy buenos días, feliz sábado familia, amigos y hermanos que nos están mirando a través de este medio, desde la comodidad de su casa, les extendemos una cordial bienvenida desde la iglesia hispanoamericana aquí en el este de los ángeles, queremos agradecerles porque fielmente están ahí escuchando y qué bendición, qué bendición, podrán cerrar las puertas, pero a través de estos medios hoy es una bendición porque a través de este medio podemos orarlos unos por los otros, podemos escuchar la palabra de Dios y podemos estar en sintonía, así es que bienvenidos, así es que quiero leerles una por la lectura bíblica, Apocalipsis, si están ahí en sus casas donde quiera que estén y encienda su Biblia, abran su Biblia y lo abramos en el capítulo 12 de Apocalipsis 12 17 y dice así Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo Queremos decirles con estas palabras, gracias por aquellos que están orando por el canal de TV tu mundo y gracias queremos decirles todos aquellos que están siendo fieles con sus diezmos y ofrendas Queremos también, es el momento de que nos arrodillemos y indudablemente usted tendrá alguna necesidad, allí donde quiera que esté, usted levante su mano en señal de que la pone en las manos de Dios con la confianza, con la certeza de que Él contestará de acuerdo a su santa y divina voluntad La familia Carranza da gracias, muchas gracias a Dios porque un grupo de hermanos elevó la súplica, el ruego a nuestro Dios y Dios contestó, están completamente fuera de peligro, gracias a nuestro Dios La hermana Marta Calcaño da gracias a Dios porque su hijo Uriel, ella dice es un milagro y hoy está cumpliendo años, bendiciones familia Calcaño, así también aquellos que están pidiendo oración, aquellos que siguen a TV tu mundo tengan la seguridad de que 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 un grupo de hermanos de familia está orando por sus pedidos Así es que voy a invitarles allí donde quiera que estén que cerremos nuestros ojos, yo aquí me voy a arrodillar y llevemos nuestros agradecimientos y nuestras peticiones a nuestro Dios Amado Padre que estás en los cielos Alabado y glorificado sea tu santo y poderoso nombre Queremos decirte, queremos decirte en esta mañana Gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias Gracias porque abre las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobre y abunde Gracias por Jesús porque solamente en él hay salvación Gracias por la promesa de tu santo espíritu porque nos guía a toda verdad y a toda justicia Gracias Padre por estos momentos en los cuales Señor mi Dios un grupo de tus hijos en el mundo entero te alaba, te exalta, te glorifica Señor mi Dios que cada ruego, que cada súplica, que cada alabanza Señor pueda llegar hasta el trono de tu gracia como una ofrenda grata, como un olor fragante Gracias por la familia en Cristo Jesús, Señor mi Dios, escucha cada súplica Trae paz al corazón que necesita paz, trae sanidad en el corazón que necesita sanidad Trae libertad al corazón que necesita ser libre, trae salvación por favor Padre Porque si tú nos salvas, seremos salvos para gloria de tu nombre Queremos decirte gracias Padre por mis hermanos que han sido fieles a sus diezmos, a sus ofrendas Señor mi Dios, aquello que ha quedado en la bolsa, multiplícales, bendíceles Señor mi Dios Y que han depositado con gusto, con fidelidad en el alfolí Señor mi Dios, que se ha usado para pregonar a voz a cuello Que Cristo viene pronto Oh mi Dios, gracias porque has escuchado, oh Dios eterno Aquellos que en un momento se miraron en angustia al borde de la muerte Y que tú los has librado, oh Dios eterno Muchas, pero muchas gracias Ponemos en tus manos al pastor Guillermo García Úsalo Señor, úngelo con el poder de tu santo espíritu Y habla a tu pueblo Señor Por favor, que Cristo sea levantado, que Cristo sea honrado Y que pongamos nuestra mirada en Jesús Señor mi Dios, gracias por escucharnos En el nombre de Jesús, amén y amén Muy feliz sábado familia, la verdad es que nos da mucho gusto En verdad estar un sábado más de mañana En la presencia de Dios aquí en su casa Y aunque las puertas del edificio están cerradas Las puertas de la iglesia están abiertas Porque donde tú estás, la presencia de Dios está Tú y yo somos la iglesia Y por ello le damos gracias a Dios Porque la iglesia no está cerrada La iglesia, como dijera ese corito canto La iglesia sigue caminando Alabamos y glorificamos el nombre de Dios Por un sábado más Ustedes saben que realmente pensar que el sábado Es el único día de la semana Al que Dios en forma particular le dio una bendición especial El sábado es el único día de la semana Que Dios lo santificó Y el sábado es el único día de la semana Que la Biblia nos dice que Dios reposó Por ello es que el sábado no es cualquier cosa Alabo y glorifico el nombre de Dios Que en este sábado de mañana Estamos unidos, estamos juntos Para reconocer que Jehová de los ejércitos Es el verdadero Dios Es el creador del cielo, de la tierra, del mar Y de todas las cosas que en ellos hay Y que bueno que juntos en esta hora Habremos de poder glorificar el nombre de Dios Escuchar su palabra Y poder decirle al Señor Señor háblanos Que hay un pueblo que te quiere escuchar Un pueblo que está preparándose para un día Darte la bienvenida Y de esa manera poder estar contigo Por toda la eternidad Le quiero dar gracias a Dios Porque hasta aquí ha sido fiel Ha sido bueno Ha sido misericordioso Nos ha resguardado de peligros De males Sobre todo de la peste Destructora que anda por las calles Por diferentes ciudades En todo el mundo Y hasta aquí Dios ha sido más que bueno Y si tú has estado también Siendo protegido por Dios No dejes de alabar No dejes de darle gracias No dejes de glorificar su nombre Y no dejes de reconocer Que es Él El Dios Que nos ayuda Que nos guarda Que nos protege Así es de que Gracias a Dios Que estamos conectados Porque tú nos estás hasta aquí siguiendo Y como ya lo dijo Nuestro anciano de la iglesia Gracias a cada uno de ustedes Que nos han estado apoyando Para que podamos seguir adelante Con la predicación del evangelio Y que la iglesia del Señor Pueda seguir cumpliendo con su misión Voy a Antes de entrar en la palabra de Dios Quisiera invitarlos para que Podamos leer Cantar Un corito Sencillo Fija tus ojos en Cristo Ese es el corito Que habremos de utilizar No les hice saber A nuestros ingenieros de sonido Porque es tan conocido Ustedes lo conocen Lo saben Así es de que simplemente Vamos a Síganmelo Este canto Este himno Cantito Antes de abrir La palabra de Dios Y entonces sabremos De orar Fija tus ojos En Cristo Tan lleno De gracia Y amor Y lo terrenal Sin valor Será A la luz Del glorioso Señor Otra vez Fija tus ojos En Cristo Tan lleno Tan lleno De gracia Y amor Y lo terrenal Sin valor Será A la luz Del glorioso Señor Nuestro Dios Y nuestro Padre Te quisiéramos Rogar Señor Te quisiéramos Pedir en estos momentos Que al abrir Tu santa palabra Que tú nos ayudes A escuchar tu voz Unge nuestros oídos Padre Unge nuestro corazón Que pueda ser Receptivo A tu voz A tu palabra Y que tu palabra Pueda encontrar Terreno fértil En nuestros corazones Señor Nadie mejor Que tú sabes El tiempo Que nos ha tocado Vivir Y por ello Hoy más que nunca Necesitamos Un claro Así dice Jehová Para que nosotros Podamos Entender Y comprender Tu Voluntad Tus planes Para nuestra vida Hoy día Ayúdanos pues Que al abrir Este sagrado libro La santa Biblia La gloria La gloria Encerrada En este texto Ilumine nuestra mente Ilumine nuestro corazón Señor Es nuestra oración En Cristo Jesús Amén Y Amén Bien Una vez más Quisiera Decirles El tema De esta mañana Como ya lo Lo mencioné Está conectado Con el tema Del miércoles Y espero Que si ustedes Pudieron Escucharnos Y pudieron Seguirnos El miércoles Puedan entender Por qué El tema De esta mañana Y si no Estamos Ustedes pueden ir A la página Spanish American Seven Day Adventist Church O TV Tu Mundo Y ahí encontrarán El tema Del miércoles Porque me gustaría Que comprendamos Y entendamos Cuán importante Es Que nosotros Sepamos bien El tiempo En que estamos viviendo Ahora Quisiera leer Una vez más El pasaje Que ya se tuvo A bien Leer En el libro De Apocalipsis Capítulo Número Apocalipsis Capítulo Número 12 Y versículo Número 17 Dice así Apocalipsis 12 17 Entonces El dragón Se llenó De ira Contra la mujer Y se fue A hacer guerra Contra El resto De la descendencia De ella Contra los que Guardan Los mandamientos De Dios Y tienen El testimonio De Jesucristo Querida familia Queridos hermanos Queridos amigos Que me escuchan Este texto Este pasaje Ha sido utilizado Ha sido predicado Tantas veces Lo hemos escuchado Tantas veces Lo hemos leído Tantas veces Pero creo que hoy Más que nunca Toma relevancia Y es crucial Y es importante Que lo volvamos A considerar A la luz Del contexto Que nos ha tocado Vivir en estos días Debido a que El texto me dice Bien claro Que Satanás El dragón La serpiente Antigua Está lleno De ira Y le está Haciendo guerra A la descendencia De el resto De la mujer Que vemos En Apocalipsis Capítulo número 12 Y cuando ya Entendemos Que la mujer En aspectos Proféticos Simboliza La iglesia El pueblo de Dios Cuando entendemos Que esta mujer Que aparece En el capítulo 12 Es El pueblo de Dios Y Satanás Le hace la guerra Al resto Es decir Al remanente A lo último A lo que quedará Y la Biblia Le da La identificación Clara De quienes son Quienes son A los que Satanás Les hará la guerra Y dice claramente La Biblia Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen El testimonio De Jesucristo Es crucial Y es importante Que nosotros Podamos entender Podamos comprender Este pasaje A la luz Del contexto Que nos quiere decir Hace unos sábados Atrás Señalábamos Ese capítulo Profético Del cual Jesucristo Dejó plasmado En las palabras De el escritor Mateo En Mateo Capítulo número 24 Encontramos Ese sermón Profético Ese mensaje Profético De Jesucristo Y ustedes Recordarán Que Jesucristo Nos advirtió Porque antes De su venida Antes de que Él regrese Por segunda vez A esta tierra Lógicamente Jesucristo Le advierte A sus escogidos Y les dice Que esos tiempos Previos a la segunda venida Estarán caracterizados Por el engaño Estarán caracterizados Por la aparición De falsos predicadores Falsos profetas Falsos maestros Falsos maestros Que tratarán De engañar Si es posible A los escogidos Es crucial Y es importante Que nosotros Entendamos esto Que la guerra La guerra De la que nos está hablando El libro de Apocalipsis Conectado con el libro De Mateo Es una alegra Es una guerra Lógicamente De conceptos De palabras De ideas Y si es posible Si es posible Dice Jesús Habrá El engaño También para aquellos Que estarán preparándose Para encontrarse Con Cristo Jesús Por ello es importante Que yo entienda Por qué Jesucristo Señala Este aspecto También ahora En el libro De Apocalipsis Y me dice Claramente Que Satanás Le hará la guerra A los escogidos Le hará la guerra Al remanente Le hará la guerra A la descendencia El resto De la descendencia De la mujer Y esas son Las dos características Guardan los mandamientos De Dios Y tienen El testimonio De Jesucristo Apocalipsis 19 Días me dice Que el testimonio De Jesucristo Es el espíritu De profecía Es el espíritu Que los profetas Tuvieron Y cuál era el espíritu Que los profetas Tenían Era el mensaje De salvación El mensaje Que solamente En Cristo Jesús Somos salvos Por nuestra fe En Cristo Jesús Podremos ser salvos Pero me llama la atención Que lo conecta Con el valor Y la importancia Que tiene Los principios Que revelan El carácter De Dios Los diez mandamientos Por ello Una vez más Es crucial Es crucial Que entendamos Esta verdad Los diez mandamientos Nunca pueden Haber sido abolidos Los diez mandamientos Nunca pudieron Y nunca podrán Dejar de existir Porque revelan El mismo carácter De Cristo Jesús El mismo carácter Del Padre El mismo carácter Del Espíritu Santo Y en que se resumen Los diez mandamientos Simplemente se resumen En que En el amor Amor a Dios Y amor al prójimo La esencia De los mandamientos De la ley de Dios Que eso es De lo que nos trata De hablar La palabra del Señor Ahora ¿Por qué Satanás Entonces Está tan lleno De ira Contra la descendencia Contra el resto De la iglesia Del pueblo de Dios Porque ellos Escuchen esto Ellos Tratan De Exaltar El verdadero Dios Al verdadero Dios Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen el testimonio De Jesucristo Reconocen Reconocen Quien es El verdadero Dios Y a el le dan La gloria Y la honra Por eso Satanás Está lleno de ira Porque Satanás Es el que desea Recibir La adoración Recibir La alabanza El quiere ser Reconocido Como el verdadero Dios Y por ello Satanás Le hace la guerra A estos hijos De Dios Que insisten En levantar en alto El creador Levantar en alto El nombre de Dios Levantar en alto Al único Y verdadero Dios Que creó Los cielos La tierra Y la mar Y quien es El verdadero Dios Que creó Los cielos La tierra La mar Y todo lo que mora En ellos Cristo Jesús Por eso Satanás Está lleno de ira Contra Cristo Y por eso Satanás Fue expulsado Del cielo Porque le hizo La guerra a Cristo Y Cristo lo venció Cristo lo derrotó Y a través de la historia Nos dice la Biblia Cristo lo ha venido Derrotando Lo ha venido venciendo Lo venció Cuando Cristo nació Lo venció En el desierto Lo venció Durante el ministerio De la vida De Cristo en la tierra Y lo venció También en el monte Del Getsemaní En el jardín Del Getsemaní Y lo venció En la cruz Satanás está derrotado Por Cristo Jesús Satanás Ha sido vencido Por Cristo Jesús Nuestro capitán Nuestro general Cristo Jesús Ha derrotado Ha vencido A Satanás Y por eso Cantamos victoria Y le damos La gloria Y la honra A Cristo Jesús Por eso es que Satanás Por eso es que El diablo Está enfurecido Contra El pueblo de Dios Que insiste En levantar en alto El nombre de Dios Levantar en alto A Cristo Jesús Ahora Escuchen esto La Biblia me dice Al término de este capítulo Que Satanás Le va a hacer la guerra ¿Cómo es que entonces Satanás Le va a hacer la guerra? Pues la respuesta Está en el capítulo Número 13 Y encontramos En el capítulo Número 13 Si ustedes vienen Conmigo Apocalipsis Capítulo número 13 Encontramos la aparición De dos bestias Una bestia Que surge Del mar Y otra bestia Que surge De la tierra Esto ya lo hemos Leído Lo hemos entendido Pero es importante Que lo volvamos A retener Que lo volvamos A captar Y quisiera leerlo Una vez más Con ustedes Síganme con la lectura El capítulo Número 13 De Apocalipsis Me paré Sobre la arena Del mar Y vi subir Del mar Una bestia Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos En sus cuernos Tenía diez diademas Y sobre sus cabezas Nombres de blasfemias La bestia que vi Era semejante A un leopardo Sus pies eran Como de oso Y su boca Como boca de león El dragón Le dio su poder Su trono Y su gran autoridad Vi una de sus cabezas Como herida de muerte Pero su herida mortal Fue sanada Toda la tierra Se maravilló En pos de la bestia Y adoraron al dragón Que había dado autoridad A la bestia Y adoraron a la bestia Diciendo Quien como la bestia Y quien podrá luchar Contra ella Versos número cinco También se le dio boca Que hablara Arrogancias Y blasfemias Y se le dio Autoridad Para actuar Por cuarenta y dos meses Y abrió su boca Para blasfemar Contra Dios Para blasfemar De su nombre De su tabernáculo Y de los que habitan En el cielo Se le permitió Hacer guerra Contra los santos Y vencerlos También se le dio Autoridad Sobre todo A tribu Pueblo Lengua Y nación Y adoraron Todos los habitantes De la tierra Cuyos nombres No estaban escritos En el principio Del mundo En el libro De la vida Del cordero Que fue inmolado Si alguno Tiene oído Oiga Si alguno Lleva en cautividad A cautividad Irá Si alguno Mate espada A espada Será muerto Aquí está La perseverancia Y la fe De los santos Es interesante Que notemos Cómo Satanás Le hará la guerra A los hijos de Dios Cómo Satanás Le hará la guerra A la descendencia Al resto De la mujer De la iglesia Cómo Satanás Le hará la guerra A través de estas dos bestias Ya describimos La primera bestia Y ahorita vamos A la segunda Verso número 11 Después vi otra bestia Que subía de la tierra Tenía dos cuernos Semejantes a los de un cordero Pero hablaba como un dragón Ejerce toda la autoridad De la primera bestia En presencia de ella Y hace que la tierra Y sus habitantes Adoren a la primera bestia Cuya herida mortal Fue sanada También hace grandes señales De tal manera que Incluso hace descender Fuego del cielo A la tierra Delante de los hombres Engaña a los habitantes De la tierra Con las señales Que se le ha permitido hacer En la presencia De la bestia Diciendo a los habitantes De la tierra Que le hagan Una imagen A la bestia Que fue herida De espada Y revivió Se le permitió Infundir aliento A la imagen De la bestia Para que la imagen Hablara E hiciera matar A todo el que No la adorara Y hacía que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiera Una marca En la mano derecha O en la frente Y que ninguno Pudiera comprar Ni vender Sino el que tuviera La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene Entendimiento Cuente El número De la bestia Pues es Número de hombre Y su número Es Seiscientos Sesenta Y seis Wow Que maravilloso Pasaje Un pasaje Que ha sido Tan utilizado Por tantos Maestros Tantos predicadores Tanta gente Tantos cristianos Que les gusta Estudiar la profecía Y lo han utilizado Sin embargo Por lo que He estado Escuchando Últimamente Es por eso Que me ha surgido La necesidad Es por eso Que me ha surgido El interés De querer Considerar Una vez más Este pasaje Por algunas De las cosas Que he estado Escuchando Últimamente Por causa De lo que Está ocurriendo En nuestra sociedad Hoy en día Por causa De esta enfermedad Del COVID-19 Y lo que Se ha estado Escuchando Ha sido Definitivamente Necesario Que volvamos A considerar Este pasaje En primer lugar Déjenme decirles Entendemos Y comprendemos La primera La primera bestia No hay duda Que nos habla De un poder Político Religioso Un poder Un poder Porque ya lo hemos Entendido Que las bestias En los conceptos Apocalípticos Representan Poderes Representan Reinos Representan Reyes Representan Gobiernos Representan Definitivamente Estados Que tienen Simplemente Una función Conectados En relación Con el pueblo De Dios Por eso Es que aparecen Si un reino Si un poder Si un rey Si un gobernante No tiene que ver Con el pueblo De Dios No va a aparecer En la historia Bíblica Pero como Tienen mucho que ver Por eso Es que aparecen Y nos damos cuenta Que este poder Este estado Está representado Y no hay Ya duda En tener que entender Y comprender Que esta bestia Simplemente Representa Un poder Político Religioso Que específicamente Durante 1260 años 1260 ¿Por qué 1200? Porque ahí lo dice Claramente Que se le dio La autoridad Para que interviniera Durante 1242 meses Equivale 42 meses De 30 días Equivale A 1260 días Proféticamente Hablando Cada día Equivale A un año 1260 años Y sabemos Y entendemos Que a partir Aproximadamente Del 538 Después de Cristo A 1798 1260 años Que fue Cuando La iglesia Católica Apostólica Romana Tuvo Un poder Sin límites Y tuvo Una Influencia Tuvo un control Y tuvo Un dominio Sobre toda La tierra Especialmente En asuntos De fe En asuntos De religión En asuntos De creencias En conceptos Bíblicos Ellos Eran los que Dominaban Los que Controlaban Hasta 1798 ¿Por qué? Cuando sufrió Una herida Mortal Una de las Heridas Mortales Que realmente Cuando Los ejércitos Franceses Entraron En la capital En el estado Romano Y tomaron Prisionero Al papa Y lo pusieron En exilio Y hasta allí Llegó el poderío De Roma De la iglesia Católica Romana Por ello Es que Esta Esta profecía Sin duda alguna Cuando lo analizamos No hay Otro poder Político Religioso Y que actualmente Todos lo sabemos Que la cabeza De el estado Vaticano Tiene poder Político Religioso Por ello Es que Los Los países Envían Sus embajadores Al Vaticano Porque el Vaticano Es como si fuera Otro país Pero dentro De otro país Que es Italia Pero es Reconocido Como un estado Y la cabeza La cabeza De el Vaticano La cabeza De la iglesia Católica Apostólica Romana Simplemente Tiene también El mismo Poder Estatal Como todos Los presidentes Pero él Es la cabeza Religiosa Es la cabeza Espiritual De toda Una organización Religiosa Que es conocida Como la iglesia Católica Apostólica Romana Por ello Es que es importante Que entendamos Lo que implica Esta profecía Ahora Para mí Es claro También entender Que este poder Actuó Bajo Bajo El permiso Y la autorización De Dios Dios es el que Está detrás Después de todo Y es el que Le dio La oportunidad Para que Actuara El plan De Dios Un día Trataremos De entender Y un día Comprenderemos Por qué Dios permitió Eso Ahora Me llama También la atención Lo siguiente Que el dragón Y como ya lo sabemos El dragón Representa A Satanás En el libro De Apocalipsis Capítulo 12 Que lo leímos Ahorita Aunque no leímos El texto Pero ahí lo pueden Ustedes encontrar Capítulo 12 Nos dice Claramente La palabra De Dios Que el dragón Es la serpiente Antigua Que también Representa A Satanás Satanás Le dio Su autoridad Satanás Le da su autoridad A este poder A esta bestia Y qué es lo que busca Qué es lo que busca Por qué le dio Satanás Su poder Por qué le dio Su autoridad Con el único deseo Con el único deseo De que al final Los habitantes De la tierra Adoren Adoren Al final de cuentas A Satanás El meollo Del asunto Queridos hermanos El meollo Del asunto Mis queridos amigos Es simplemente Que Satanás Busca Que se le adore A él Por eso La palabra de Dios Es aquí El capítulo 28 Nos dice Que Satanás Desde el mismo principio Ha buscado El que se le reconozca A él Como si él Fuera Dios Como si él Mereciera La adoración Y la alabanza Adoración Y alabanza Que le pertenecen A Cristo Jesús Por eso es que Satanás Busca Busca la manera De cómo Poder lograr Que los habitantes De esta tierra Lo reconozcan a él Como el verdadero Dios Pero eso es una falsedad Satanás Nunca Nunca Podrá Ni nunca Deberá De ser reconocido Como un Dios Aunque haya quienes Lo declaren Tenemos aquí en Los Ángeles La iglesia de Satanás Tenemos en varios lugares Del mundo Los cultos Hacia Satanás Y a través de la historia Se ha tenido Prácticas satánicas Gente que invoca La presencia De Satanás Del diablo Gente que lo adora Y lo reconoce Pero eso no quiere decir Que él es Dios Eso no quiere decir Que él merece Eso no quiere decir Que le debemos de dar La adoración Y la alabanza Porque el único El único que merece Recibir la adoración Y la alabanza Es Cristo Jesús Nuestro Salvador El que murió en la cruz Para perdón de tus pecados Y para ofrecerme La esperanza De la vida eterna Él es Cristo Que me ama Que me redimió Que me rescató Que me ha perdonado Y que por su sangre Soy limpio Soy lavado De toda maldición De toda condenación De toda contaminación Y es en su nombre Que hoy Tengo la esperanza De vida eterna Es por eso que Satanás Está lleno de ira Satanás está lleno De odio Contra Cristo Pero que es lo que va a hacer Satanás Él habrá de perseguir Aquellos que se identifican Con Cristo Jesús Satanás habrá de perseguir A los que se identifican Con nuestro Señor Jesucristo Y que es lo que hace Satanás Los ataca Utilizando instrumentos humanos Satanás no va a venir En persona Satanás no se va a aparecer En persona Para atacarte Para tratar de destruirte Por eso Él va a utilizar Instrumentos Él va a utilizar Instrumentos humanos Que se identifican Con él Para poder atacar A los que se identifican Con Cristo Pablo En la carta De los Efesios Claramente nos dijo Capítulo 6 Versículos de 10 a 12 Que nuestra lucha Nuestra guerra verdadera No es Contra poderes espirituales Quiero decir Contra Contra seres humanos Contra carne y sangre Dice Pablo Mi lucha No es contra carne y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas ¿Quién es este? Es el mismo Satanás La Biblia me enseña Que Satanás Es el que está detrás De todo El ataque De toda la guerra Contra el pueblo de Dios Ahora En esta profecía Del capítulo 13 De Apocalipsis Encontramos esta primera bestia Ya la identificamos Pero me llama la atención Que surge una segunda bestia Esta bestia que surge Que tiene cuernos Como cordero Pero dice el texto Que habla como dragón Y me llama la atención Porque el texto Claramente me lo dice Que la segunda bestia La segunda bestia Estará activa La segunda bestia Estará actuando En presencia De la primera bestia Es decir Mientras La primera bestia Está activa ¿Por qué está activa? Porque dice el texto Que aunque fue herida De muerte Su herida Fue Sanada Su herida Fue sanada Y como fue sanada Quiere decir Que la bestia La primera bestia Se reaniva Se restaura Y comienza Una vez más A actuar Pero ya no tiene Pareciera ser Ya no tiene El mismo poder Por eso Utiliza Satanás Una segunda bestia Y cuando tratamos De entender A esta segunda bestia Una bestia Que surge De la tierra Una bestia Y cuando entendemos La tierra El concepto de tierra En aspectos proféticos Nos daremos cuenta Que realmente El texto Nos da la indicación Como si este poder Este gobierno Este reino Este nuevo imperio Surge De un lugar Donde no está Habitado A diferencia Del mar Como la misma Biblia me dice a mí Apocalipsis 17 10 Que la tierra Quiero decir El mar O las aguas Representan gente Muchedumbre Pueblos La primera bestia Surge Lógicamente Donde está Tanta gente La segunda bestia Surge de la tierra Que implica Donde no hay Donde no existe Y cuando nosotros Analizamos Tratar de encontrar Una nación Que haya surgido Donde no había Demasiados habitantes Una nación Donde no había Demasiados pueblos Una nación Que aparentemente Aparentemente Parecía un cordero Pero de repente Comienza a hablar Como dragón Es decir Comienza a tener Un control Un poderío Y comienza a tener Un gobierno Que va por Sobre toda la tierra La pregunta es ¿Quién es ese poder? ¿Quién es esa bestia? ¿A quién nos está Identificando? Y no damos No damos Duda alguna Que esta segunda bestia Representa Los Estados Unidos De Norteamérica USA América Estados Unidos De Norteamérica Está enfocada En esta profecía Como la segunda bestia Y para mí Es importante Que entendamos Estas verdades Hoy en día Esta segunda bestia Tiene el único propósito Entre otros Lógicamente Esta bestia Que bien es cierto Es un poder religioso Es un poder político Es un poder estatal Pero comienza también A manejar Aspectos religiosos Y su interés Y su propósito Es ayudar A la primera bestia Es poder hacer Que la primera bestia Recupere Su poderío Recupere Su primacía Recupere Su misma influencia Que tenía antes No se les olvide Que la primera bestia Como fue herida De muerte Aunque revivió Aunque su herida sanó Pero ahora necesita Un poder Que le ayude A resaltar Y vuelva A tomar Su poderío Original ¿Quién es esta segunda bestia? Lo acabamos de decir Estados Unidos De Norteamérica Exactamente Esta nación Y es increíble Cuando yo me pongo A pensar en esto ¿Por qué? Porque la Biblia Me dice claramente Que este poder Este reino Hará Que los habitantes De la tierra Le hagan Una imagen Le hagan Una imagen A la primera bestia Y que todos Todos los habitantes Todos los habitantes Adoren A la imagen De la bestia Ahora esto es importante Mis queridos hermanos Que nosotros lo entendamos Y lo comprendamos Y esta segunda bestia Utilizará Utilizará Artimañas Utilizará El engaño Jesucristo Ya nos lo advirtió Antes de su segunda venida Antes de su segunda venida Habrá Habrá Simplemente Quienes Se levantarán Queriendo hacerse pasar Por Cristo Hacerán Se pasarán Como por Predicadores Genuinos Pero lo único Que harán es A través de los engaños Tratar de seducir A la gente Para engañarlos Y hacerlos Caer En las trampas Del enemigo Al final de cuentas Solamente es un propósito El que se busca Y este es Adorar Adorar Al dragón Adoración Que solamente le pertenece A quien Al verdadero Dios Al creador Del cielo De la tierra Del mar Y de todas las cosas Que en ellos hay Ahora esto para mi Es sumamente crucial E importante El meollo Del asunto Es a quien Tu vas a adorar Al falso Dios Que se quiere hacer Pasar por Dios O al verdadero Dios Al creador Del cielo De la tierra Del mar Y de todas las cosas Que en ellos hay Te vuelvo a preguntar Quien es el creador Quien es el verdadero Dios Cristo Jesús Colosenses 1 17 Me dice que Jesucristo Es el creador Del mundo San Juan Capítulo 1 Versículo 1 Me dice En el principio Era el verbo El verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Y todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que existe Hubiera existido Si no hubiera sido Por Cristo Jesús Que él es el que Nos ha creado Hebreos 1 1 Nos dice que realmente Cristo es el que Nos ha creado Él es por lo mismo Mi creador Y no solamente Mi creador Él es mi redentor Él es mi salvador Y por lo mismo El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Es el único Digno de recibir Toda la adoración Y toda la alabanza Te vuelvo a repetir Por eso es que Satanás Está lleno de ira Y le va a hacer la guerra A aquellos que insistan Que insistan En querer Levantar en alto A Cristo Jesús En reconocer Que él es el verdadero Dios El creador Del cielo De la tierra Del mar Y de todas las cosas Que en ellos hay ¿Por qué hago énfasis En este aspecto El creador Del cielo De la tierra Del mar Y de todas las cosas Que en ellos hay ¿Por qué hago énfasis? Quiero poder entrar En este aspecto Porque esto es crucial Y esto para mí Es muy importante Esta bestia La segunda bestia Dice el texto Que va a buscar La manera De colocar Una marca En la mano derecha O en la frente A todos los habitantes Ricos y pobres Grandes y pequeños Ancianos y jóvenes Hombres y mujeres A todos Libres y esclavos Dando a entender A todos La segunda bestia Buscará la manera De ponerles una marca En su mano derecha O en su frente A todas las personas Con el único propósito ¿De qué? Con el único propósito De poder Enforzar Enforzar La adoración No se les olvide esto Esto es crucial La adoración La segunda bestia Buscará que los habitantes De la tierra Adoren A la primera bestia Pero no estarán Adorando a la primera bestia Realmente ¿A quién estarán Adorando? A Satanás Al dragón Por eso te quiero decir Mi querido hermano Por eso te quiero decir Mi querido amigo Cuando yo No entiendo Lo que hay detrás Puedo ser Con facilidad Engañado Por eso te quiero decir De antemano Todo el sistema Todo el sistema De adoración Todo el sistema De culto Que la primera bestia La iglesia católica Apostólica romana Han creado Y han generado Para que según tú Le dediques Devoción A los santos Le dediques Devoción A los A los A las imágenes Que ellos tienen Para que tú Puedas caer en devoción No se te olvide No estarás tú Adorando esas imágenes No estarás adorando A esos santos Como ellos los llaman Estarás adorando Al dragón Porque después de todo Ese es el meollo Del asunto La adoración Al verdadero Al único Que realmente Lo merece recibir Ahora Esta segunda bestia Es lo que estará buscando Que todos los habitantes De la tierra Adoren No a la imagen No a la bestia Sino adoren Al dragón Al final de cuentas Eso será Por eso esto es crucial Y esto es importante Que lo comprendamos Y lo entendamos Por eso A mí me dice El texto bíblico Que Cristo El cordero Que fue inmolado Desde la fundación Del mundo Él Le está permitiendo A estas bestias Actuar Pero esto es maravilloso Porque después de todo Quiero que sepas Que Dios es el que le da La autoridad Dios es el que le permite Dios es el que le da Ese permiso Para que actúe Dios es el que está Después de todo Al control Pero por qué permite Dios entonces Que haya persecuciones Por qué Dios permite Que haya ataques Contra su pueblo Lo hace con el único deseo De ayudarnos en el proceso De seguir desarrollando Un carácter Que al final de cuentas Me capacite Para estar finalmente Con él Me viene a la memoria En estos momentos La historia de Job Por qué Dios permitió Que Job sufriera Esos ataques directos De Satanás Aunque no fue Satanás En persona El que atacó a Job Pero Job Utilizó personajes Job Utilizó hombres Que atacaron A los siervos de Job Para robar los ganados Vinieron enfermedades Vinieron plagas Vinieron tragedias A la familia A la familia de Job Y Job sufrió Pero, pero ¿Quién estaba detrás? Satanás ¿Y qué era lo que buscaba Satanás? Que Job blasfemara Que Dios se arrepintiera De estar adorando Al verdadero Dios ¿Pero qué fue lo que hizo Job? Job se mantuvo fiel Job se mantuvo firme En lo que él sabía Que él había creído Y él lo dijo Aunque este mi cuerpo Se deshaga Aunque mi cuerpo Sea destruido Yo me mantendré Yo me mantendré fiel Al verdadero Dios A Cristo Jesús Por eso al final Vemos a Job Que sale victorioso Sale reluciente Porque se mantuvo fiel Hasta el final Queridos hermanos Precisamente el libro De Apocalipsis Es un mensaje De fidelidad A aquellos Que se han Dispuesto Seguir Al Cordero de Dios Por donde quiera que va El libro de Apocalipsis Es un mensaje De esperanza De ánimo Para todos nosotros Que hemos decidido Entregar nuestra vida A Cristo Y si llegáramos a pasar Si llegáramos a pasar Por dificultades Por pruebas Por luchas Que traten De hacernos desviar Del camino correcto En finalmente adorar Al verdadero Dios Entonces nos mantengamos Fieles Porque nosotros también Saldremos victoriosos Porque Cristo Ya ganó la victoria Por ello es importante Y crucial Que nosotros entendamos Ahora escúchenme En estos últimos días He estado escuchando Que esto que estamos viviendo Hoy en día Esto que estamos viviendo Hoy en día Simplemente es una preparación Esto que estamos viviendo Hoy en día Es la oportunidad Que Dios nos está dando A nosotros Los que creemos En la palabra de Dios Y que estamos deseando Vivir a la altura De las enseñanzas De la palabra de Dios Que deseamos guardar Los mandamientos de Dios Tenemos el testimonio De Jesucristo Este es el tiempo Que Dios nos está dando Para salir de las ciudades E irnos a las montañas O irnos a los campos Y salir Esta es la ventana De oportunidad Que Dios nos está dando Eso es lo que he estado Escuchando últimamente Y déjenme decirte Y déjenme decirles Esto es una gran falsedad Esto es una mentira Esto es un engaño De Satanás Esos predicadores Que andan por allí Merolicos Teólogos Están buscando Simplemente Satisfacer Sus propios intereses Y engañar a la gente Y están siendo utilizados Por Satanás Y todo aquel Que no estudie Todo aquel Que no entienda Todo aquel Que no dedique tiempo A considerar La palabra de Dios Es lógico Que habrá de ser De engañado Por eso En esta mañana Es mi llamado A ti Mi invitación A ti Querido hermano Este Es el tiempo Para dedicar A estudiar La palabra de Dios A considerarla Y con la dirección Y la ayuda Del Espíritu Santo Nosotros Nosotros Poder tener Esa luz Que necesitamos Alguien me mandó Un video Y me dice Guillermo Quiero que escuches Este video Y lo puse Y lo escuché Lo traigo en mi celular Y me llamó la atención Porque este video Es un reportero Que está hablando De por cómo Se considera Que esta enfermedad El COVID-19 Ha sido creada Ha sido inventada Por individuos Que tienen intereses Muy particulares Individuos Que están buscando Cómo hacer Hacer Que sus propios Negocios Puedan florecer Individuos Que están Invirtiendo En las compañías Farmacéuticas A fin de poder Generar Millones y millones De dólares En ganancia Y entonces Casi al final De este video En donde se explica Cómo es que este Famoso COVID-19 Pudo haber sido Creado Que ya se sabe Que fue creado Y que ya se sabe Que fue plantado Y que ya se sabe Que hubo organizaciones Gubernamentales Que están detrás De todo esto Para poder lograr Sus objetivos Me llamó la atención Porque Este reportero Entonces señala Algo que es crucial Y que yo sé Que está Siendo motivo Para muchos De preocupación De llamada De atención De alarma Y este reportero Dice lo siguiente Y él dice así Bill Gates Que es el que está Detrás de esto La fundación Bill Gates Y que está Haciendo Apoyando financieramente Ciertas Empresas Farmacéuticas Están creando O han creado ya Y ya lo están probando Un microchip Microchip Un chip Lo suficientemente Pequeño Para instalarlo En la mano Y lo van a poder Colocar bajo la piel O inclusive Lo pueden colocar En alguna parte De tu cuerpo Lo pueden colocar En tu Debajo de la piel En tu frente Y a través De este Microchip Microchip O este microchip Ellos tendrán Toda la información Acerca de ti Y de esa manera Podrán tener Control Acerca de ti Donde vives Que comes Que vistes Que ves Que cosas te agradan En donde resides Donde te mueves A donde viajas Tratan de tener Todo el control Acerca de ti Y entonces Este reportero Este periodista Dice así Me llama la atención Porque hay un libro En la Biblia El libro de Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 16 Dice Que a todos Los habitantes De la tierra En un momento dado Se les pondrá Una marca En su mano derecha O en su frente Y me llama la atención Porque Y entonces Él hace la pregunta ¿No será esto Realmente Que se está cumpliendo Ya en nuestros días Y que todos Se está preparando Para que nos puedan Colocar una marca En nuestra mano derecha O en la frente? Y lógicamente Cuando yo vi eso Y cuando escuché eso Me llamó la atención Porque esta persona Que me mandó el video Me dijo Guillermo ¿Qué piensas de esto? ¿No será que realmente Se está cumpliendo Ya la profecía? Bueno Es importante para mí Que nosotros entendamos Lo siguiente Le doy gracias a Dios Esta mañana En la escuela sabática Pudimos considerar El valor y la importancia Que tienen Los escritos Que el Señor Nos ha permitido tener Como una luz menor Que nos ayuda A entender la luz mayor ¿Cuál es la luz menor Que nosotros tenemos? Los escritos De Elena de Juay Pero los escritos De ella Nos ayudan a entender Una gran verdad Una verdad Mucho más grande Y mejor Que es la palabra de Dios Y por ello Permítanme Si ustedes Me lo permiten Me gustaría utilizar Me gustaría utilizar En esta mañana Una vez más Algunas declaraciones Que encontramos En estos libros Y para ello Quisiera invitarlos Si alguno de ustedes Quisiera seguirlo En Eventos de los últimos días Si bien es cierto Es una compilación Pero son ciertas declaraciones Que son muy valiosas Y para mí Es importante Entender Porque ahí Se encuentra En primer lugar Unas declaraciones Que son muy valiosas Que nos van a dar luz Para poder comprender Aún mejor todavía La palabra de Dios En el libro Eventos de los últimos días En la página 113 Encontramos lo siguiente Y quisiera llevarlos Si ustedes son tan amables La página 113 Dice así Y esto Capten esto Cuando Las iglesias Principales De los Estados Unidos Vuelvo a leer Cuando Las iglesias Principales De los Estados Unidos Uniéndose En puntos comunes De doctrina Influyan En el Estado Para que impongan Los decretos Y las instituciones De ellas Entonces La América Protestante Habrá Formado Una Imagen De la jerarquía Romana Y la imposición De penas civiles Contra los disidentes Vendrá De por sí sola En primer lugar Esta declaración A mí me ayuda a entender Que Que las iglesias Protestantes De Estados Unidos Se habrán de unir Y juntos Habrán De influir En el gobierno De los Estados Unidos Para que El gobierno De los Estados Unidos Pueda Imponer Imponer Leyes Que tienen que ver Con Lo que Roma Estipula Y de esa manera Entonces Se estará Levantando Una imagen Es importante Que ustedes Capten estos elementos Porque ahorita Los vamos a conectar Todos Sigo leyendo Por el mismo Hecho De imponer Un deber Religioso Con ayuda Del poder Secular Las mismas Iglesias Estarían Elevando Una imagen A la bestia De aquí Que la imposición De la observancia Del domingo En los Estados Unidos Equivaldría A imponer La adoración De la bestia Y de Su imagen Captaron Mis queridos hermanos Es decir Cuando Las iglesias Protestantes En los Estados Unidos Se unan En los puntos Comunes Que tienen Y juntas Logren Influir En el gobierno De los Estados Unidos Y el gobierno De los Estados Unidos Establezca Decretos Que impongan La obligación De observar El día domingo Entonces Hasta entonces Es cuando Se levantará La imagen De la bestia Aquí En los Estados Unidos Ahora Si son tan amables Quisiera leerles Algo importante Porque Para yo poder entender Realmente ahora Ya captamos Que estas Este El poder Político De los Estados Unidos Se meterá En los asuntos Religiosos Aunque esta nación Fue establecida Separando La iglesia Del estado La profecía Me dice De acuerdo Apocalipsis 13 Me dice Que finalmente Esta nación Que es El gobierno De esta nación Comenzará A meterse En los asuntos Religiosos Impondrá La observancia De el primer día De la semana El domingo Que es La bandera Que Roma La iglesia católica Apostólica romana Desde principios De nuestra Comunera La era cristiana A partir del 319 321 Por ahí De esta era Comenzaron A establecer La observancia Del domingo El día Del sol Sunday Como el día Verdadero De adoración Cuando Dios Tiene su verdadero Día Y cuál es El verdadero Día de Dios El cuarto Mandamiento De la ley De Dios Nos estipula Que el séptimo Día de la semana Es el verdadero Día de adoración Y de alabanza Ahora escúchenme Quisiera leerles Esta declaración Que para mí Es importante Voy a leer Las siguientes Declaraciones Y es importante Que ustedes Me capten Esto que les voy A decir Leo En el mismo libro Eventos de los últimos días En la página 186 Dice así Tan pronto Como el pueblo De Dios Sea sellado En sus frentes No se trata De un sello O marca Que se pueda ver Sino Es Un Afianciamiento En la verdad Tanto intelectual Como espiritual De modo que Los sellados Son Inconmovibles Y tan pronto Como sean sellados Y preparados Para el zarandeo Este Vendrá Así De por sí ¿Captaron esto? La marca El sello De Dios No es algo Visible Que se habrá De colocar En los hijos De Dios Ah bueno Pero el sello De Dios Y la Biblia Me está hablando De la marca Es que yo necesito Entender lo siguiente Satanás Siempre busca Imitar Lo que Dios Hace A fin de poder Engañar A los hijos De Dios Y yo necesito Entender que El sello De Dios No es Algo visible No es algo Que se pueda ver Es algo Simplemente Que tiene que ver Con la manera Como yo pienso La manera Como yo entiendo Verdades bíblicas Y que las acepto En mi corazón Como verdades Que me ayudan En mi vida espiritual Y entonces Yo me mantengo Y me sostengo allí Porque yo sé Que esa es la verdad Esa es la palabra De Dios Les leo La siguiente declaración El sello Del Dios viviente Se coloca Sobre aquellos Que con plena Conciencia Guardan El día De reposo De Jehová ¿Captaron? El sello De Dios Será colocado En las personas Que conscientemente Ellos reconocen Cuál es la verdad Ellos reconocen Que el cuarto Mandamiento De la ley De Dios El séptimo Día de la semana Encierra El verdadero Día de reposo El verdadero Día de adoración Y de alabanza Y es el día Que me invita ¿Por qué? Porque el sábado Es el único día Entre la semana Que está inscrito En la ley De Dios Y me dice Lo siguiente Acuérdate del día De sábado Para santificarlo Seis días Trabajarás Y harás toda tu obra Pero el séptimo día Que es sábado No harás en obra alguna Tú ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu siervo Ni la bestia Que esté en tu casa ¿Por qué? Porque en seis días Hizo Jehová Los cielos Y la tierra El mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y reposó El séptimo día Por tanto Jehová bendijo El día de reposo Y lo santificó ¿Te das cuenta Mi querido hermano? El sábado Está en el corazón De la ley de Dios Y el sábado Es el sello Del Dios vivo Y aquellos Que con una conciencia Con un corazón firme Y entendiendo la verdad Lo guardan Lo respetan Porque reconocen Que Dios Es el verdadero Dios A ellos Es que se les colocará El sello del Dios vivo Entonces contra ellos Lúgicamente Satanás Les hará la guerra Pero entonces Quiero que captes esto Si el sello de Dios No es Algo Literal El sello de Dios No es algo visual El sello de Dios No es algo Que se puede ver Si no es algo Que se tiene En la mente En la conciencia En el corazón Te pregunto Que será La marca De la bestia Entonces Que será La marca De la bestia Cuando uno Utiliza Y lógicamente Trata de entender El texto bíblico Esa palabra La marca De la bestia Implica Precisamente Un Sello Una Marca Una Identificación Que se ponía Para Especialmente Los aspectos Legales Y las personas Que tenían Autoridad Y dominio Ponían Su marca Y su sello Para poderlo Así entender Bueno Entonces Si eso es así Y Me doy cuenta Que el sello De Dios No es algo visual No es algo Que se puede ver Entonces La marca De la bestia Tampoco Será algo Que se puede ver La marca De la bestia Tampoco Será algo Que te van A colocar En la mano O te van A colocar En la mente ¿Cuántas veces Hemos escuchado A estos Predicadores Falsos Falsos maestros Falsos predicadores Recuerdo Cuando Años atrás Escuchaba Que la marca De la bestia Iba a ser Las barras Esos barras Ese código En barras Que se coloca En los productos Y se nos decía Que se les iba a poner A la gente Ya sea en su mano O en su frente Como eso ya pasó De moda Ahora no Ahora es un chip Un microchip Queridos amigos Queridos hermanos No necesitamos Ser engañados Al respecto La palabra De Dios Es firme La palabra De Dios Es real Si yo lo entiendo De esta manera Entonces yo sé Que no podré Ser engañado Si podrán utilizar Si quieren Esa tecnología Pero no es No es La marca De la bestia No lo es Y no tienes Tú por qué Ser engañado Quiero leerles Lo siguiente Allí mismo En el libro Eventos De los últimos días Dice así Comienza esta sección Nadie Nadie hasta Ahora Nadie hasta Ahora Ha recibido La marca De la bestia Nadie La observancia Del domingo No es A santificar Entonces como yo Podré saber ¿Cuándo es ¿Cuándo es que Habrá de llegar Ese tiempo? Quiero leerles La siguiente Declaración Nadie Nadie es Es condenado Hasta que haya Tenido la luz Y haya visto La obligación Del cuarto Mandamiento Pero cuando Se ponga en vigencia El decreto Que ordena Falsificar El sábado Y el fuerte Clamor Del tercer ángel Amoneste A los hombres Contra la adoración De la bestia Y su imagen Se trazará Claramente La línea Entre el falso Y el verdadero Entonces Los que continúen Aún En trasgresión Recibirán La marca De la bestia Wow Para mí Me ayuda A entender Este concepto Esta idea Me ayuda a entender Este pasaje bíblico Que es crucial Todavía yo no puedo Andar declarando Ni andar diciendo Que la gente Ya está recibiendo La marca de la bestia No ¿Cuándo es esto? Cuando este gobierno Establezca una ley Que obligue Que obligue A los habitantes De este país A que deben De observar El domingo Como día Verdadero de reposo Hasta entonces Los hombres Tendrán que decidir Y aquellos Que reconozcan Que el cuarto Mandamiento De la ley de Dios Me invita Y me declara Y me manda Que debo de guardar El séptimo día De la semana El sábado Como el verdadero Día de reposo Y entonces Yo me mantenga Y yo Al mantenerme Firme y fiel En lo que el gobierno Me quiere a mí imponer Allí es cuando Podré recibir El sello Del Dios vivo Pero si cediendo A las exigencias Del gobierno De esta nación Empiezo yo A guardar El domingo En respuesta A esas leyes Que me impelen Guardar El primer día De la semana Es hasta entonces Cuando se recibirá La marca De la bestia Pero la marca De la bestia Vuelvo a repetir No es algo visible No será algo visible Es algo que con conciencia La conciencia Con la disposición De tu fe Tú decides Y determinas Conscientemente Ya sea O guardar El séptimo día De la semana O guardar El primer día De la semana Sigo leyéndoles Cuando la observancia Del domingo Sea impuesta Por la ley Y el mundo Sea ilustrado Respecto a la obligación Del verdadero día De descanso Entonces El que Trasgriega El mandamiento De Dios Para obedecer Un precepto Que no tiene Mayor autoridad Que la de Roma Honrará con ello Al papado Por encima de Dios Rendirá homenaje A Roma Y el poder Que impone La institución Establecida por Roma Adorará La bestia Y su imagen Queridos hermanos Nosotros no tenemos Por qué ser engañados Al respecto Tenemos que entender Y comprender Lo siguiente La segunda bestia De Apocalipsis 13 Que es Representada Definitivamente Por los Estados Unidos De Norteamérica Buscará Eventualmente Apoyar Y ayudar La agenda De la iglesia Católica Apostólica Romana Estados Unidos Buscará la manera De imponer Leyes Cuando sucederá Esto Cuando todas Las iglesias Principales De esta nación Busquen Influir En el gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica Y entonces El gobierno Imponga Leyes Que obliguen A los habitantes De esta nación A observar El primer día De la semana El día domingo Es entonces Cuando podremos decir Que se ha levantado La imagen De la bestia Y el que decida Adorar En el día De domingo En el primer día De la semana Se podrá Entonces decir Que recibirán La marca De la bestia Aquellos que Insistan En guardar El domingo El día Primero De la semana Es hasta entonces Pero mientras tanto No puedo andar diciendo No puedo andar hablando Y no puedo andar Declarando Que ya los que están Asistiendo a las iglesias En domingo Es porque ellos Ya tienen la marca De la bestia No Yo tengo que ser Cuidadoso Y responsable De ello Porque la palabra De Dios A mí me da La pauta Y me dice Cuando es Que habrá De ocurrir Ahora Hay un detalle Que es también Muy valioso Y muy importante Si yo reentiendo Y comprendo esto Termino de leerles Una declaración más Y sólo Cuando La cuestión Haya sido Expuesta Así a las claras Ante los hombres Y ellos Hayan sido Llamados A escoger Entre Los mandamientos De Dios O los mandamientos De los hombres Será cuando Los que perseveren En la transgresión Recibirán La marca De la bestia Cuando los hombres Seamos Confrontados En decirte Ok Aquí tienes Tú tienes que decidir Tu conciencia Te tiene que dictar Qué es lo correcto Qué es lo correcto Realmente Verdadero Guardar El cuarto Mandamiento De la ley De Dios Observar Guardar el sábado Séptimo día De la semana O guardar El domingo Primer día De la semana Qué vas a decidir Hasta entonces Cuando seas Por ley Confrontado Con esta realidad Y tú comprendas Y entiendas Que tienes que elegir Es hasta entonces Cuando tú O recibirás El sello Del Dios vivo O recibirás La marca De la bestia Te alinearás Con el Dios Con el Cordero De Dios O O Serás de aquellos Que se alinearán A las filas De las bestias Que simplemente Buscan Que los habitantes Adoren Al dragón Adoren a Satanás Quiero decirte Que es importante Que leamos lo siguiente Hay una declaración En uno de los libros Que a mi manera de ver Es importante Y si ustedes me lo permiten Quisiera Leerles Porque Esta declaración Si ustedes me lo permiten Discúlpenme Que les quisiera Hay una declaración Que para mi Es muy Pero muy importante Y es la pregunta Que quiero contestar Con esta La página 165 Ok Quiero leerles Permítanme Permítanme Esta declaración Que viene aquí Me parece Que es crucial ¿Por qué? Porque me hicieron La pregunta Eh Me hicieron Esta pregunta Pastor ¿Cuándo es Que deberemos Salir De las ciudades? ¿Cuándo? Quiero leerles Esta declaración Que tiene que ver Con este aspecto Cuando el decreto Promulgado Por los diversos Príncipes Y dignatarios De la cristiandad Contra los que Observan Los mandamientos Suspenda La protección Y las garantías Del gobierno Y los abandone A los que tratan De aniquilarlos El pueblo De Dios Huirá De las ciudades Y de los pueblos Y se unirá En grupos Para vivir En los lugares Más desiertos Y solitarios ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando los gobiernos Impongan leyes Que obliguen A los habitantes A observar El día domingo Cuando eso suceda Entonces Esa va a ser La señal Cuando se imponga La ley dominical Será la señal Para salir De las ciudades E irnos A los lugares Más pequeños Ciudades más pequeñas O irnos al campo Cualquiera Que tú El señor Te lo va a indicar El señor Te va a impresionar Pero escúchame El COVID-19 No es la señal Para salir De las ciudades Tienes que entender Esta verdad Tienes que comprenderla El COVID-19 No es La señal Para salir De las ciudades Claramente Yo tengo que entender Que cuando este gobierno Los Estados Unidos Implante Implante una ley Que obligue A los habitantes De esta nación A guardar El primer día De la semana Eso Será para mí La señal Que me indique Que yo Deberé ya De salir De las ciudades De las grandes ciudades Y buscar lugares Más alejados De las ciudades Y no caer En la trampa Del enemigo Quisiera Poderles encontrar Otra declaración Si Me lo permiten Desafortunadamente Por el tiempo Y Quería Haberla tenido Pero Voy a ver Si la puedo Ubicar rapidito Déjenme ver Si la puedo Ubicar Para mí Es crucial Que podamos Entender Esta declaración Miren lo que dice aquí Porque para mí Si yo logro entender Esta verdad Mis hermanos No seré confundido No seré engañado El enemigo No podrá Desviarme Les debo esta declaración No es ahora Tiempo Para que el pueblo De Dios Fije sus afectos O se haga tesoros En el mundo No está lejano El tiempo En que como Los primeros discípulos Seremos obligados A buscar refugio En lugares desolados Y solitarios Así como El sitio De Jerusalén Por los ejércitos Romanos Fue la señal Para que huyesen Los cristianos De Judea Así La asunción De poder Por parte De nuestra nación Los Estados Unidos Con el decreto Que imponga El día De descanso Papal Será para nosotros Una amonestación Entonces Será tiempo De abandonar Las grandes ciudades Y prepararnos Para abandonar Las menores En busca En busca De hogares Retirados En lugares Apartados Entre las montañas Pero hasta cuando Hasta cuando Hasta que esta nación Los Estados Unidos De Norteamérica Establezca Los decretos Las leyes Que obliguen A los habitantes A sus ciudadanos A que ellos Deberán de guardar El primer día De la semana El domingo Pero será Hasta entonces Por favor Tú tienes que Entender esto Y no caer En la trampa De que el COVID-19 Es la señal Como algunos Predicadores Merolicos Teólogos Están diciendo esto Tienes que tener Mucho cuidado No ha llegado Aún el tiempo Pero si Es importante Y te lo vuelvo A repetir Y si lo creo Ha llegado el tiempo Para que tú y yo Busquemos a Dios Como nunca antes Ha llegado el tiempo Para que tú y yo Podamos pasar más tiempo Estudiando la palabra De Dios Estudiando y investigando La palabra de Dios Ha llegado el tiempo Para que busquemos a Dios En oración Como nunca antes Que nos podamos reunir En grupos pequeños Para orar Para buscar la palabra De Dios Para escudriñarla Para investigarla Para que podamos Comprender y entender Los eventos Que están ocurriendo El Espíritu Santo Nos habrá de guiar El Espíritu Santo Nos habrá de dirigir El Espíritu Santo Nos habrá de mostrar Exactamente Lo que tú y yo Necesitamos entender Y comprender En este tiempo Que es crucial Si estoy de acuerdo Estamos viviendo En tiempos cruciales Tiempos muy importantes Y es un llamado Esta es una oportunidad Para que tú y yo Podamos Podamos Aprovechar De pasar De pasar más tiempo Investigando La palabra de Dios Quisiera terminar Hay una declaración Para mí Que es importante Quiero Si ustedes me lo permiten Gracias por su paciencia Hasta aquí Pero en este libro Una vez más Hay esta declaración Que Necesito Señalarla Espero que no pueda Errar ahorita Que la necesito Ubicar Escuchen esto Dice así Estoy leyendo En eventos De los últimos días Página 116 En la versión electrónica El reemplazo De lo verdadero Por lo falso Es el último Acto Del drama Y me encanta Esta línea El reemplazo De lo verdadero Por lo falso Es el último Acto Del drama Dios Se manifestará Cuando esta Sustitución Llegue A ser Universal Cuando las leyes De los hombres Sean Exaltadas Por sobre Las leyes De Dios Cuando las potencias De la tierra De esta tierra Traten de obligar A los hombres Aguardar El primer día De la semana Saber Que ha llegado El tiempo Para que Dios Actúe La sustitución De leyes humanas En lugar De la ley De Dios La exaltación Del domingo Prescrita Por una simple Autoridad humana En reemplazo Del sábado bíblico Constituye El último Acto Del drama Cuando esta sustitución Sea universal Dios se revelará Se levantará En su majestad Y sacudirá Poderosamente La tierra ¿Cuál es el último Acto del drama? ¿Cuál es el último Acto del drama? Cuando lo falso Trate de reemplazar A lo verdadero Es decir Cuando se nos trata De imponer El día domingo En lugar del día sábado Que eso es la verdad Esa es la verdadero ¿Por qué? Porque el sábado Me invita A adorar Al verdadero Dios Al creador Del cielo De la tierra Del mar Y todas las cosas Que en ello hizo Y el domingo Que es El deseo Que ha tenido Roma Para que los habitantes De la tierra Observen El día domingo Y así Validen La autoridad Que tiene Roma Esta nación Tratará de ayudar A Roma Para que el domingo Sea el verdadero Día de reposo Pero quiero decirles Que esa es una falsedad Y cuando esta nación Trate de imponer Por ley Entonces sabremos Varias cosas Una Es tiempo de salir De las grandes ciudades Dos El Señor estará poniendo Su sello Sobre aquellos Que son fieles Tres Satanás Hará que se les ponga Una marca A los que insistan Y cuatro Será el acto final El drama Se ha acabado Cristo vendrá A buscar a su pueblo Dios se levantará De su trono Y nuevamente El Señor vendrá En busca de aquellos Que se mantuvieron Fieles Fieles Hasta la muerte Y como dijera Como dijera Job Aún aunque este Mi cuerpo Sea destruido Yo sé En quien he creído Y me mantendré Firme Hasta la misma Hasta la misma muerte Si es necesario ¿Por qué? Porque si Cristo Si Cristo pudo vencer En su nombre Y en su poder Nosotros también Saldremos victoriosos Ese es el deseo Esa es la garantía Que Dios le ha dado A su pueblo ¿Me estás escuchando? Quiero que en esta hora Tú entiendas Y comprendas No tenemos por qué temer Si estamos viviendo Tiempos especiales Bienaventurado aquel Que escucha la voz Del Espíritu Santo Y en su corazón Se despierta Un deseo Y un anhelo De poder investigar Más la palabra De Dios De poder estudiar Más el deseo De poder comprender La voluntad La voluntad de Dios Si ¿Por qué? Porque el acto El acto final En el drama humano Está por acontecer ¿Cuánto tiempo más falta? No lo sé Mis queridos hermanos Ojalá quisiera Darles una fecha Pero por favor No caigan en la trampa De andarle creyendo A esos predicadores Que andan estableciendo Fechas Y que tratan De sacar Tratan de sacar De la palabra de Dios Según ellos ¿Cuándo es que realmente Cristo deberá de venir? Porque como el mismo El mismo Jesucristo Lo dijo Del día Y de la hora Nadie lo sabe Ni el hijo Ni aún los ángeles Saben Así es de que Tengamos confianza Pero cuando llegue El momento El mismo Espíritu Santo Nos habrá de impresionar El mismo Espíritu Santo Nos habrá de guiar ¿A quiénes? Aquellos Que dedicaron tiempo Al estudio de la Biblia Aquellos que dedicaron Tiempo a pasar en oración Aquellos que de corazón Desearon estar En comunión con Dios Dios mismo Se encargará De hablarles De revelarles Las verdades Que necesitamos saber Pero es hasta entonces Hasta ahora Tenemos suficiente luz Para saber ¿Por qué estamos Aún todavía aquí? ¿Qué estamos haciendo? Y el deseo Y el anhelo de Dios Es mi oración Que tú y yo Sigamos adelante Avanzando en nuestra vida cristiana Es mi oración Que sigamos buscando La palabra de Dios Estudiándola Investigándola Sabiendo que esta es La luz verdadera Que nos seguirá mostrando El camino Hasta que nos encontremos Cara a cara Con Cristo Jesús Y podamos decir Con todos los redimidos He aquí nuestro Dios Le hemos esperado Y Él nos salvará Que la bendición La paz Y el amor de Dios Sigan llenando tu corazón Hasta que nos encontremos Cara a cara Con Cristo Jesús Ahora te digo Que Jehová Que Jehová te bendiga Y te guarde Haga resplandecer Jehová Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová Alce sobre ti su rostro Y ponga en ti Paz Que Jehová vaya contigo Desde tu levantarte Hasta tu acostarte En tu salir Y en tu entrar En tu trabajar Y en tu descansar Y hasta que nos volvamos A encontrar otra vez Dios nos guarde A todos En las palmas De sus manos Que la paz Y el gozo Del Señor Sigan siendo Características De tu corazón De tu corazón